Muchas gracias, son ustedes muy amables. Estamos como en casa realmente porque el venir de Minas de Corrales a decir presentes también a lo que es esta gran fiesta de la santidad y la forestación, el decirles que esto ya tiene un nombre y tiene un apellido y que cada año crece más y bueno, poder estar hoy acompañándolos es para nosotros un gusto. Hoy venimos integrando la delegación de la Intendencia Municipal y elegimos para comenzar esta milonga que como decía López de Osiris creo que nos une un poco y es lo que nos debería unir siempre. Se llama de Corrales a Tranqueras, con ella quiero darles el muy buenas noches. De Corrales a Tranqueras ¿Cuántas leguas quedará? Dicen que son once leguas Nunca las pude contar Las hice con agua y viento Escaracha de luna y sol Pero entonces no contaba Porque iba rumbo al amor Pero entonces no contaba Porque iba rumbo al amor Mi flete era parejero Mis años del tomador Mis años del tomador Y los caminos cortitos Maltruten el corazón Y los caminos cortitos Maltruten el corazón Camino de mis recuerdos Piedra roja y pedregal Ordeao de cerros parejos Que se inclinan al pasar Vigilante mi lineaje Cerro de mi soledad Repechao por mis cantares Sombra de toro y chilitar Repechao por mis cantares Sombra de toro y chilitar Hoy que me duele la vida Cansado de tanto changar Baldeao por los redomones Ya no las puedo contar Y quebrado por una pena Pregunto a mi soledad De corran esas tranqueras Cuantas reguas Quedará Muchas gracias Es de trabajo para la gente Vamos a ser breves Porque hay mucha gente para cantar Todo lo que voy a hacer es a pedido No pregunten de dónde soy Vengo del tiempo, parcero Y ni los mismos senderos se imaginan ¿Ande voy? Muy tiempo arriba y estoy Conforme con mi destino De andar solo y peregrino Durmiendo sobre mis garras Y despertando guitarras A la orilla del camino Sin facón en las caronas Ni lazo atado a los dientos Daigo un temblor Que los vientos dejaron En mi bordona y una pena En la llorona Que no puede alzar el vuelo Porque el rigor del piguelo Lo llevo atado a mi garra De no ya será una estrella Alumbrando me del cielo No venga a tasarme el campo Con ojos de forastero Porque no es como aparenta Sino como yo lo siento Por yo soy cargo De esos llanos Doctoral de esos esteros Y a pinda de aquellos montes Piedra mora De mis cerros Y no va a querer si le digo Que hace poco Lo comprendo De bajo De ese arbolito Suelo amarguear en silencio Si abre la voz Se va a duras Pa' entimar Y conocerlo No da leña Ni pa' un frío No da flor Ni pa' remedio Y es un pa' lluelo De luto La sombra En que me guarezco No tiene un pájaro amigo Pero pa' diez Compañero De corrales a tranqueras Cuántas leguas quedarán Dicen que son once leguas Nunca las pude contar Las hice Con agua y viento Escarcha De luna y sol Pero entonces yo contaba Porque iba rumbo A la voz Entonces todo era canto Agua, viento, tierra y sol Entonces todo cantaba Porque iba cantando yo Mi flete era parejero Mis años de domador Y los caminos cortitos Y los caminos cortitos Pantarote del corazón Conmigo todos juntos Caminitos De tierras coloradas No los hay Donde quieran Caminitos de tierras coloradas Son propios Caminos de ribera En las libias mañanas luminosas Refulgen con su brusco cuesta abajo Entiendo en las cuchillas arenosas Como un sangriento tajo conmigo Y parece que baja a sus orillas Todo el oro del sol Todo el oro del sol Convertido en las flores amarillas De la vulgar y humilde María Món De la vulgar y humilde María Món A ver esa guitarra Con las palmitas acompañamos Primero hacíamos Osiris Rodríguez Castillo Y finalizábamos esta primera parte Con la música de Alán Gómez Y la letra de Don Ramón Vicio Como el tiempo Se cambian sus matices De ocre viejos se impregnan y garúa Y en las tardes de junio con sus grises Su sepia melancólicas Su sepia melancólica acentúa Y se llenan de baches y de zanjas Al tráfico continuo de los días En invierno en invierno En invierno camiones de naranjas Y en verano container de sandía Y parece que baja a sus orillas Todo el oro del sol Todo el oro del sol Convertido en las flores amarillas De la vulgar y humilde María Amor Gracias a ustedes Muchísimas gracias Felices, muy felices de participar con ustedes El pide para nacer Como milonga y se prende Semilla viva que aprende Lo cotidiano y espera Tan ansiada primavera Para brotar en los llanos O para encontrar la mano Que le abra el surco a la tierra Y bebe la dura entrega Del sudor de mis hermanos Quieres ser el corazón Humilde del instrumento O aquel acorde sin tiempo Que apadrinaba las coplas Emparejando en sus notas El silbo agreste del viento Sin duda será lamento Porque la pena le cuadra Tal vez por ser cabresteo De soledades guardadas Él vive dentro de mí Él vive por la frontera Cuando lo nombra franquera Por pagos que ha conocido En fogones compartidos Cuando el día se despierta Oliendo a monte y se alerta Con mi voz es el paisaje Entonces alza su viaje Cielo arriba las abiertas Muchas gracias Muchas gracias Les dejábamos al comienzo Un tema Unas décimas Hechas por Mario y Carlos Lozano Y la musicalizamos hace Un par de semanas En el café La Mojarrita Yo quería dedicar esta canción Que hicimos ahora A toda esa gente Amiga y hermana nuestra Que se quedó sin tocar En esta fiesta de la sandía Somos los únicos representantes Tranquerenses Que estamos cantando aquí Lo hacemos con orgullo Y esperamos En la próxima fiesta Que haya un lugar Para toda esa gente Queremos Con el permiso De los visitantes Queremos homenajear Ahora A nuestros jugadores De fútbol Porque Como han visto Con todo este tema Del litoral Ya Prácticamente Nos olvidamos Que ganamos El Confraternidad Deportivo Entonces Ahora que Nuestros jugadores Y Tanto juveniles Como La selección mayor Están asumiendo Una responsabilidad Mucho más importante Y no solamente Los jugadores Sino que toda la gente Que se mueve Alrededor del fútbol Nosotros queremos Dedicarles este tema Y Vamos a llamar A Larry Hades Para que nos acompañe Entonces En este tema Que está Dedicado A estos esforzados A esta esforzada Gente del fútbol Esperemos que les guste Y si les gusta Vamos a cantarla Mañana en el estadio Cuando Estemos enfrentando A Bella Unión Pechos de veinte veos Estrellas azules Naranjas madurando Futuro dulzú Redonda la gloria Hasta el cielo sube Y queda amarilla Con la luz del sol Cuando los hijos De este pueblo Se visten de luz Se ponen amarillas Con la estrella azul Van entrando en la cancha Y nuestra emoción Revienta en un grito Desde el corazón Azul Vamos arriba La amarilla Vamos arriba Que de veras Agitando la bandera Que la copa es de tranquera Vamos arriba La amarilla Vamos arriba Que de veras Agitando la bandera Que la copa es de tranquera Orgullosos Llevamos Hoy los tres colores Como un arco iris De fraternidad Un rojo entrañable Un verde pujanza Y nuestra amarilla Por el litoral Cuando los hijos De este pueblo Se visten de luz Se ponen la amarilla Con la estrella azul Van entrando en la cancha Y nuestra emoción Revienta en un grito Desde el corazón Vamos arriba La amarilla Vamos arriba Que de veras Agitando la bandera En la copa es de tranquera Vamos arriba La amarilla Vamos arriba Que de veras Agitando la bandera En la copa es de tranquera Vamos arriba La amarilla Vamos arriba Que de veras Agitando la bandera En la copa es de tranquera Vamos arriba La amarilla Vamos arriba Que de veras Agitando la bandera En la copa delante Gracias ¿Vos les gustó? Si es así entonces mañana vamos a apoyar a la selección Y vamos a cantar Yo sé que en el pago me tienen idea Porque a los que mandan no les cabristeo Porque dispreciando las huellas ajenas Si abrirme caminos pa' ir a donde quiera Porque no me han visto lamber la conchonza Ni andar hocicando pa' hacerme de un peso Si sí saben de sobra que soy duro de boca Y no me asujesta ni un fenómeno Porque cuando tengo que cantar verdades La canto derecho no más a lo macho Aunque esas verdades amuestren bicheras Andenay dejeis pa' que hubieras gozados Porque al copetudo de riñón cubierto Al que no saleyes ningún comisario Lo trato lo mejor que al que solo tiene Chiripá de bolsa va a taparse el rabo Porque no me llenan con cuatro mentiras Los maracanases que vienen del pueblo A elogiar divisas ya desmerecidas Y hacernos promesas que nunca vieron Y cuando traje a mi china Para el rancho Me olvidé que hay jueces pa' hacer el casamiento Y que nada vale la mujer más buena Si su hombre por ella no ha pagado derecho Porque a mis gurises los he criado infieles Y aunque el cura grite que irán al infierno Yo digo ante el padre que pa' nada sirven Los que solo pasan mirando el cielo Porque aunque no tenga ni han de caerme muerto Soy más ricos que esos que agrandan sus campos Pagando en zangocho de tumbas resecas Al pobre peón que echa los bofes sin charro Por eso en el pago me tienen idea Porque entre los egos estorba un quebracho Porque a tu y tose ellos le han puesto la marca Y tienen envidia de verme orejado Y a mi que me importa Soy chúcaro y libre No sigo a caudillos Ni en leyes me atraco Y voy por los rumbos clareados de mi antojo Y a nadie despreciso Va a ser mi maquiano Va a ser mi maquiano Muchas gracias Muchas gracias Venimos desde el pueblo De la raíz del pueblo Y a cantar Y la noche se abre Y la noche se abre Toda nuestra emoción Venimos desde el pueblo Del hondo y misterioso carnaval Y el hombre es un monieco El hombre es un monieco De sueños nada más La luna polimareña Nos ha visto esperar Soñando con las luces Soñando con las luces De un viejo carnaval Soñando con las luces Soñando con las luces De un viejo carnaval Venimos desde el pueblo Venimos desde el pueblo De la raíz del pueblo Y a cantar Y la noche nos pone Y la noche nos pone Alas a nuestra voz Somos del sueño humilde Que trae su mensaje Y ya se va Como una serpentina Como una serpentina Que vuela por llegar La luna polimareña Nos ha visto esperar Soñando con las luces Soñando con las luces De un viejo carnaval Soñando con las luces Soñando con las luces De un viejo carnaval Soñando con las luces Soñando con las luces De un viejo carnaval Soñando con las luces Soñando con las luces De un viejo carnaval Soñando con las luces Soñando con las luces Muchas gracias Muchas gracias Bien los Rodríguez Hasta luego Nos vemos En la gloria Se fue mi mujer